Hola mi gente linda, mi gente bella, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López-Koll, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Muchas gracias por todos los comentarios que me han hecho, he tenido la oportunidad de leerlos todos, pero ténganme un poquito de paciencia, ya muy juiciosamente hice mi lista de todas las recomendaciones que ustedes me hicieron, porque la idea es esa, que ustedes me cuenten cuáles son los videos que quieren a los que yo reaccione, esa es la idea, que compartamos este espacio juntos. Y como yo sé que les gustó mucho la reacción de Franco Escamilla, y sé que muchos de ustedes me han pedido que por favor reaccione a sus videos pues, sin más, yo siempre estoy preparada para la diversión y la comedia. Así que acompáñenme a ver este video que se llama Miedos. Pero antes, amigos, por favor recuerden apoyar mi canal, denle un like a este video, suscríbanse, y por favor activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Recuerden también que pueden encontrarme en mis otras redes sociales, acá abajo les dejo el link directo. Sin más, veamos, a ver de qué se trata este video. Le estoy contando a la psicóloga de esta, de mi papá, y me pregunta muy seria. Dice, ¿por eso le tienes miedo a la oscuridad? Dice, yo en ningún momento te he dicho que le tengo miedo a la oscuridad. O, bueno, es que vi un video suyo donde dice que le tiene miedo a la oscuridad. Y muchos creen que es mentira, que es chiste, pero no, me da un chingo de miedo a la oscuridad. No sé por qué, bueno, sí sé. Bueno, está culera la oscuridad, o sea, yo para dormir necesito una tele o una lamparita, tantita luz, no mucha, o sea, luego haces sombras muy culeras. ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora resulta que mi hijo le tiene miedo a la oscuridad. Y no sabes qué hipócrita me siento, diciéndole, no pasa nada. Tranquilo, no va a pasar nada. Y a veces voy a su cuarto a que se duerma y te tienes que quedar un rato ahí con el tantito. A veces me dice, puedes checar abajo de la cama. Típico, los padres transmiten los miedos a los hijos. Yo aguanto, deja prender la luz, güey. Estoy con la escoba, nada, nada. Todo chido, duérmete. Tiene una lamparita que me regaló un día un fan, es un Goku haciendo genkidama y es una lamparita. Ahí la tienen en su cuarto. Ya se duerme y ahora tengo que irme yo a mi cuarto, está todo bien oscuro, güey. Y le quiero hablar de que acompáñame a Joto. Yo tengo que ir, regresala, güey. No sé qué es Joto. Me dice la psicóloga, ¿a qué le tienes miedo a la oscuridad? Dije, no, no sé. Dijo, sí sabes. Eh, no sé. Dos, tres sesiones más le dije a lo que le tenía miedo. Ella se quedó callada mucho tiempo y luego me dijo, tienes que contárselo a más gente. ¿A quién se lo has dicho? Dije, contándolo a usted. Dijo, ajá, nada más a usted. Y pobre de usted si se filtra esta información porque... Me dijo, tienes que hablarlo con más gente, hablarlo con tu familia, con tus amigos. Entre más lo hables, menos grande es el problema. Al ocultárselo a los demás, al encerrarte tú solo, estás haciendo este problema más grande. Y parte de esta terapia es que en el show le estoy contando a la gente a qué le tengo miedo. Se los voy a contar. Le tengo miedo a la llorona. Qué bueno que se dieron los gentes. Qué bueno. La llorona. Que estoy abriendo mi corazón y se la curan. Qué bueno. Ya no me da tanta vergüenza decirlo. Yo sé lo que van a decir, Franco, le tienes miedo a la llorona, pero no existe. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no existe? Nadie tiene pruebas de que no exista. Esa madre, esa leyenda es desde la conquista de México. O sea, es la leyenda que al huevo que existe. ¿Sabes por qué creo que sí existe? Porque he tenido el gusto de dar show en toda la República Mexicana. No todas las ciudades, pero sí todos los estados. Mínimo una vez he ido a todos los estados de la República Mexicana y en todos me han dicho lo mismo. La llorona, sí, güey. No, pero con ese ánimo. Y en mi pueblo también, en Cuauhtla, Morelos, decían, sí, güey, ahogo a sus hijos en el río Cuauhtla. Con ese ánimo que le dan. No es que me dé miedo que me robe, ya no soy un niño, ¿no? Y también al chile me la pena ahorita, ¿sabes? Si me quiere llevarla, llevarla a llorona, nada más me hago así aguadito. Me hago aguadito. Haga hija de tu pinche madre. Yo sé que no me va a robar, pero me da miedo la idea de verla, ¿ok? El verla, el imaginármela me hace que me despierte más la ansiedad y sobre todo cuando voy a dormir. Por ejemplo, ustedes cuando duermen, me imagino, se duermen como cualquier persona normal, primero fingen que están dormiendo. Para poder dormir, te tienes que actuar como que estás dormiendo. Y luego tu cerebro como que dice, ah, chingada, ya nos vamos a dormir. Bueno, yo no me duermo, mis hermanos, yo me quedo dormido. Yo me duermo hasta que ya no aguanto más. ¿Por qué? Porque cuando voy a dormirme, es cuando mi cerebro más le gusta joderme porque me odia. Me odia. Estoy dormido en mi casa, que es su casa, y de repente mi cerebro. Franco, mande. ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. No, no me acuerdo haber cerrado. El otro yo. Estoy viendo imágenes y no hay ninguna tuya. Estoy viendo las imágenes, ¿verdad? Si explota la casa, es tu puta culpa. Entonces me tengo que levantar de la cama, ir a la cocina y ver que están bien cerradas. Ya viste que están cerradas, pendejo, dale foto. Tomarle foto. ¿No me ves? Si la has tenido la puerta principal, no se vaya a meter un asesino. No chingaste a tu madre. Voy, checo las puertas, ventanas, todo bien. ¿Algo más, hijo de tu puta madre? ¿Un vaso de leche? Yo no hice nada. Voy y me acuesto. Franco, mande. Mande. No, ya duérmete. Quiero ese pipí, quiero ese pipí. Así todas las noches, mis hermanos. Y esas son mis noches buenas. Cuando me da gacha el pánico, ahí es cuando no puedo dormir. La última vez que me pasó fue en la ciudad de Quito, Ecuador. Fue el último ataque fuerte que tuve. Y me acuerdo que acababa de hablar en terapia de cómo tranquilizarme. La psicóloga me dio un consejo, se los paso a quienes padezcan de ansiedad, a ver si les sirve. Dice que puedes, para tranquilizarte cuando estás en un ataque de ansiedad, que hagas operaciones matemáticas mentalmente. Y eso te distrae y te tranquiliza. Le dije, ¿sabes qué pedo, licenciada? Yo soy bien malo para las matemáticas. O sea, chico. Un 5 por 2, sí me rifo. Sí me rifo. Pero hasta ahí, güey. Yo soy buenísimo para las sumas y restas. Ahí todos ustedes me la pelan bien duro. No tienen ni idea. Yo no uso calculadora. Pero yo pensaba que era bueno para las matemáticas porque en la primaria sacaba 10. Pero cuando empezaron con sus mamadas de que un tren viaja desde Saltillo a 20, con sus mamadas. Con esa madre de que 2X más 3Y dice, ay, no, no, no. Algebra, no, no, no. No, 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 no. Yo no quiero hacer operaciones. Me dice la licenciada, no, no, nada complicado. Si te está dando alta cantidad de ansiedad, intenta multiplicar, no sé, 234 por 20. Y yo, no. Ese hámster se me va a atrofear. Y yo, gente, te quedo dormido. ¿Te puedes bater? ¿A qué quieres saber eso? No, 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 no. Franco. Ande. Aquí está atrás. ¿Y quién? Ya sabes quién, no, no. No, no es cierto, no está. Aquí está atrás, güey. Si sientes como cosquillas en la nuca, es ella hija de su chichamada. El poder del cerebro es increíble. Estar acostado y tener miedo. Muchos de ustedes, estoy seguro que tienen el valor de que sienten que hay alguien y voltean, ven que no hay nadie y siguen acostados. Yo no puedo. He intentado voltear a ojos cerrados para nada más sacarle un pedo si estaba ahí. Y que diga, no, no, no se ha dormido. Pero ¿sabes qué me da más miedo? Me da miedo porque... No se ha dormido. Ay, qué chica de puta se está esperando a que lo salga. Y cuando lo salga, ¡ÓRÁCULO! Ay, no. Ay, no. Ay, qué chayra. Mi papá murió de un susto. Ese cobarde. Y mi papá ya sabía que era puto. Me da miedo. ¿Qué pasa todo eso? Ay, no. La miedo en el estómago. En tanto reírme. Ay, amigos de verdad. Gracias, gracias por... Por recomendarme estos videos. Yo estaba aquí atrás, está cabrón. Y le mandé mensaje a mi repre, a Brian. Lo otro le dije, oye, ven porque necesito checar unos chistes que traigo nuevos. Mi repre no es pendejo, me conoce. Y me mandó mensaje. Digo, ¿tienes miedo? Chilecito. Y me acuerdo mucho que me puso un mensaje. ¿Quieres que vaya para practicar un rato hasta que te calmes? Se me hizo muy chido de su parte, pero me dio vergüenza. Me dio vergüenza ser un señor de 37 años para el año pasado. Me dio vergüenza... ¿Qué es eso, chico? Me dio... Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy, muy bueno este tipo, en serio. Sable, sable, le traigo un automático. Me dio vergüenza... Me dio vergüenza... Me dio vergüenza ser un señor con dos hijos, casado, que le tiene miedo a la llorona. Y dije, no, le mandé mensaje, no, ahorita ya me duermo. Y estaba yo intentando quedarme dormido y se los juro que yo sentía que había algo aquí, que cuando volteara iba a haber una bata blanca, un cabello largo negro. Y estaba yo con ganas de llorar, de la impotencia, del coraje. Y no me lo van a creer si no quieren, pero lo único que me tranquilizó, lo único, intenté hacer operaciones, no pude, chico. Lo único que me tranquilizó fue pensar estupideces. No lo puedo creer ese día, pero pensar payasadas me hizo tranquilizar. Me acuerdo haber tenido miedo de haber pensado, Franco, tranquilo, la llorona es mexicana. Y estamos en Ecuador. Que me hace ya muy personal, güey. Que esta, se agarre un avión, güey, no. A las cales de Salvador tres horas, no, güey. No tiene pasaporte. No tiene carnes, o sea. De entrada, ¿a quién le encarga a México, no? Al tipo de cabras, te encargo a México. Todos días, ahorita regreso, me voy a Ecuador, chingo, a ver, me voy a eso. Ay, no. Se los juro que estaba pensando y se me estaba viendo, estaba yo. Imaginarme a la llorona en migración. ¿A qué vino Ecuador a buscar a mis hijos? Me empecé a reír y sentí. En Colombia también hablamos de la llorona, ya que en Colombia sí está la llorona. Como si estuviera todo oscuro y luego se fue disipando una nube, no sé, sentí tranquilidad y en una larga de callardía y valentía, abrí los ojos y volteé y obviamente no había nada. Yo me tranquilizé, no existes culera. Ya, por fin, me estoy tratando de quedar dormido, se los juro por mis hijos, mis hermanos, apenas me estoy quedando dormido y me mueven la cama. Así como me ves, no tienes idea lo ágil y rápido que brinqué de la cama prendiendo focos y yo, ¿quién putas movió la cama? Y no era quien la movió, la cama se seguía moviendo y también la mesita y los cajones y un foco y me acuerdo de haberme tranquilizado diciendo, ¡ah, es un temblor! No es la llorona, es un temblor. Pero en eso... Él prefiere un temblor que la llorona. Se despierta y dice, ¡pendejo, eso es peor! Esto es real, te puedes movir. Salí de la habitación porque estaba en un séptimo piso en el hotel. Salí descalzo, sin lentes, sin teléfono, sin cartera. Me valió madre. Salí corriendo al pasillo y en el pasillo me encuentro a mi representante, señora de Andrade que ya venía por mí y viene asustado, viene con los ojos y me dice, ¡está temblando! Y yo quería ser el alfa macho y decirle, ¡tranquilo! Toma mi mano si quieres. Pero me salió, ¡ya sé! Corramos mucho. Han visto a sus comerciales que dicen, no corro, no empujo, no grito. Puro pedro. Fueron siete pisos por la escalera a la salida de emergencia corriendo y gritando. No empujé a nadie porque no había nadie. Si veo una guijeta ahí con la nave, ¡chocó! ¡Tú ya le viste, culera! Pero no pasó nada, no pasó nada. ¡Ay, no! Dale, dale. Muy, muy bueno. Realmente que para mí esto es simplemente un momento de relajarme. Esto de verdad que ha sido muy, muy chistoso para mí y me ha divertido. De hecho, muchas gracias por recomendarme que siga viendo los videos de él porque este es el segundo video que veo y realmente me estoy divirtiendo mucho. Espero que les haya gustado. Me gusta que tengamos este espacio en donde podamos compartir, donde podamos reír y por supuesto que voy a seguir reaccionando a todos los videos que ustedes me han dicho. Solo tengan un poquito de tiempo y de paciencia y ya. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por compartir este espacio y recuerden por favor darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis otros videos. Bueno amigos, gracias. Esto ha sido todo por esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!